Hola a todo el mundo, hoy vamos a hacer un bizcocho que es el favorito de mi hijo Oscar, además se lo voy a dedicar porque es su cumpleaños hoy, así que le quiero mucho, que le haría mil tartas, que espero que pase un día genial aunque no esté cerca y que por cierto que me siento súper orgullosa de él, que muchos besos Oscar, cariño te quiero 24 añazos, así que este bizcocho es que es su favorito, lo vamos a hacer con la TM6, veréis que es una pasada es un bizcocho de soletilla para el café, para el chocolate, para hacerlo relleno, impresionante vais a ver que esponjoso, que jugoso y queda riquísimo, así que vamos a poner nuestra Thermomix, vamos a ver ingredientes y empezamos va por ti Oscar, te quiere mamá bueno, para este bizcocho vamos a utilizar 6 huevos, separaremos las claras y las yemas vamos a utilizar un pelín de cremor tártaro o podemos utilizar también un poquito de sal o 3 gotitas de limón vamos a utilizar 30 gramos de azúcar invertido, quien no tenga azúcar invertido puede poner una cucharada sopera de miel vamos a necesitar 180 gramos de harina de repostería, 130 de azúcar y un poquito de azúcar avainillado, una cucharadita ahora lo veréis y lo tamizaremos, con esto es con lo que vamos a hacer el super bizcocho, de verdad que queda riquísimo así que vamos a quitar la tapa y lo primero de todo, que vamos a hacer, pues separar las claras y los huevos vamos a ir separándolas tiene pocos secretos, vamos a ir poniéndolas ahí y vamos a ir separando todas las claras y todas las yemas ahí, ya llevamos todos ahora cogeremos también las mariposas veréis como este bizcocho es que lo podéis utilizar para muchísimas cosas, de verdad yo este bizcocho lo utilizo muchas veces como base de tarta si le hacéis, si lo humedecéis, le hacéis pues cualquier almíbar queda bueno para que, o sea de verdad que es un bizcocho muy socorrido y muy rico a mi hijo lo que le gusta es mojarlo así que, cuatro cinco y el último así y ya lo tenemos no es nada complicado ahora vamos a ir quitando cosas del medio y vamos a coger a ver esta una lengüeta vamos a coger las mariposas vamos a colocarlas en su sitio y vamos a poner todas las claras rebañamos bien vamos a coger una cucharadita chiquitita de estas de café la más pequeñita de café que tenga esta y vamos a poner solo la puntita de cremor tártaro una cosita así nada más es muy poquito lo que se utiliza y lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a que las claras suban más aguanten más y queden más consistentes vale vamos a poner la tapa ahí y vamos a poner tiempo siete minutos seis, siete minutos temperatura vamos a ponerle no vamos a ponerle temperatura perdón y velocidad tres y medio ahí que se nos va tan bien y se nos monta bien ya ha terminado fijaros que maravilla como quedan montadas las claras vamos a quitar la mariposa y en un cuenco vamos a poner todas las claras vamos a ayudarnos de la lengüeta para que nos quede lo menos posible de las claras vamos a dejar en un ladito porque las vamos a volver a utilizar vale vamos a coger vamos a poner fijaros como montan es que es una pasada lo bien que montan lo bien que montan quedan perfectas super duras a ver si podemos rebañarlo bien es facilísimo montar claras de verdad que con esta facilidad y que las monte tan duras y tan turgentes y tan buenas es impresionante las hace la termomix lo que es montar y todo eso bueno y lo que no lo deja perfecto vale vamos a ponerlo vamos a separar este bol lo vamos a reservar vamos a poner las mariposas otra vez y no hace falta que lavemos el vaso volvemos a poner las mariposas volvemos a poner el vaso en el sitio y ahora lo que vamos a hacer es poner las yemas de huevo vamos a poner el azúcar que no quede por encima de la mariposa vamos a poner el azúcar invertido que esto lo que va a hacer es que tenga mayor humedad el bizcocho y que nos aguante más que salen más ricos y vamos a poner una cucharada como de café con leche de azúcar avalillado una cucharada de estas de café con leche lo ponemos por un lado y por el otro y ya lo tenemos y ahora lo que vamos a poner es tapar y tiempo tres minutos ahí temperatura 37 grados y volvemos otra vez pero al tres así está terminando y lo que vamos a hacer es encender el horno a 180 grados precalentarlo con el calor arriba y abajo y vamos a tamizar la harina nos tamizamos con un tamizador no lleva este riesgo no lleva levadura camizamos bien para que no queden restos ya está ahora está terminando ya está perfecto y ahora lo que vamos a hacer es ponerle tres minutos perdón dos minutos aunque yo creo que con minuto y medio nos vale voy a poner minuto y medio con minuto y medio nos vale vamos a mirar vamos a quitar el cubilete ay está genial vale vamos a poner un minuto y medio no vamos a poner temperatura y vamos a poner velocidad 3 y con la cuchara vamos a ir poniendo por el local la harina que está tamizada y que nos lo vaya cogiendo poco a poco lo vamos poniendo todo por el local lo voy a levantar un poquito más para que tengáis mejor visión no es nada difícil ir poniendo la harina a cucharadas y que nos lo vaya mezclando ya lo tenemos nos quedan 26 segundos y terminamos muy bien ha terminado quitamos la tapa vamos a quitar las mariposas veréis que es una masa muy espesa muy consistente fijaros como es de consistente parece que sea tipo cuando hacemos merengue y nos queda bien duro pues así vale limpiamos de las mariposas lo que podamos y ahora con movimientos envolventes si nos queda algo de harina lo vamos envolviendo bajamos todos los restos vale y ahora lo vamos a ir mezclando con las claras a ver para que me veáis esto es tal cual poquito a poco para que no se bajen poquito a poco vamos mezclando vamos subiendo así vamos a ir poniéndolo todo y poco a poco vamos envolviendo con las claras y vamos manejándolo vais a ver como queda de verdad que es que es una gozada y ya veis que ingredientes que normalmente tenemos en casa muy fáciles poco complicados vamos a ir poniendo todo y lo iremos mezclando y que se vaya mezclando con todo vamos a ir acabando y poniendo todo ahí y lo vais mezclando fijaros como ha quedado la masa fijaros que esponjosa está riquísima así que ahora cogeis este es un molde de 22 centímetros le he puesto papel de hornear y vamos a poner la mezcla dentro de 22 centímetros y 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 muy bien vamos a dar unos golpecitos porque como veis sale el aire le damos unos golpecitos y al horno unos 35 minutos aproximadamente con 180 grados calor arriba y abajo y yo lo pongo en medio de acuerdo así que darle unos golpecitos porque salga al aire y al horno fijaros como ha quedado el bizcocho de bonito vamos al desmoldarlo y vamos a dejar que enfríe en rejilla a ver no se me descorcie ahí aquí encima como veis en rejilla que se enfríe bien sabes que bizcocho más rico vamos a cortar un trocito y bueno hijo felicidades que cumplas muchos más y ojalá mamá pueda hacerte los bizcochos y que te los comas fijaros como está mirad que pasada como queda de esponjoso es una gozada así que darme el like suscribiros a mi canal y hasta la próxima receta y compartirme muau con la próxima receta y Gracias.